¿Por qué ocuparse de la educación sexual no sexista? Porque como Estado estamos en posición de garante, valga la redundancia de garantizarle a todos y todas las estudiantes y a todos espacios libres de violencia y lo fundamental es que estamos preservando la dignidad humana del estudiantado. Concejal, si bien el sistema educativo es la mejor forma de transmitir la cultura en la que vivimos, ¿cómo se manifiesta esto con la educación sexual? Es fundamental que rompamos muchos mitos. Yo creo que el tema no es que no hablemos de educación sexual y no sexista, sino que sepamos metodológicamente cómo hacerlo en los primeros grados, en los últimos. Es un mito que debemos de romper. Medellín es muy goda, muchísimo, y creo que la posibilidad de hablarlo abiertamente, pero con temas pedagógicos y metodológicos de acuerdo a la edad donde lo vamos a hablar. Es necesario, son obligaciones internacionales que ha suscrito el Estado, es decir, no estamos innovando nada nuevo. Son obligaciones estatales que simplemente deben de cumplirse. Aquí hay locutores, aquí hay personas con oratoria impresionante, hay futuros médicos, abogados, hay talento desperdiciado por esta falta de oportunidades y esta falta como de este recurso básico para la educación, que esté en una sede apropiada para que nosotros podamos explotar esas habilidades que tenemos. Los proyectos de investigación son áreas a las que le dedicamos mucho tiempo y dedicación de nuestra vida, incluso personal, y nos parece que el tener una sede al lado del Tecnoacademia nos ayuda a potenciar estos proyectos que son alternativas para el medio ambiente, para la vida social, para la vida humana. En este mismo contexto, la Comisión reclama a la Administración Municipal una sede para el Instituto Loyola que le dé alas y posibilidades a la formación académica de sus escolares. ¿Cuáles son algunos de los logros que se han conseguido en la Comisión Occidental? Tuvimos varios logros. El primero es que el Ministerio de Educación, que lo invitamos y se conectó virtualmente, dio la posibilidad de que se presente un proyecto para generar, por fin, resultados con el tema de la infraestructura y el inmueble de Loyola. Entonces, eso es muy importante, que el vicerrector del ITM se haya comprometido a revisar un protocolo para que exista una articulación importante en prevención para evitar violencias, pero además que se vincule la Secretaría de Desarrollo Económico para que se articule Loyola con toda la política pública del Distrito de Ciencia, Innovación y Tecnología. Si usted quiere participar de este debate ampliado, ingrese al link www.consejodemedellín.gov.co. Porque el Consejo somos tú y yo.